En este vídeo vamos a estudiar esta barandilla creada con hierro forjado. Lo primero que vamos a distinguir es que tiene dos elementos horizontales y luego elementos verticales. El elemento horizontal va a ser un perfil que pertenece a la familia de perfiles, que es un elemento 2D que, siguiendo la forma de la trayectoria de esta barandilla, crea el elemento tridimensional. Así que nos da igual si el perfil de este elemento, en este caso el pasamanos, es circular, un elipse, un rectángulo, un cuadrado o cualquier otra forma. Si es un perfil, se va a extruir, por utilizar una palabra, para conseguir esta forma, ya que así es el recorrido de la barandilla. Recordemos que al seleccionar la barandilla, tenemos aquí editar camino, y aquí aparece. Voy a aprovechar y hacer clic para poder ver en la cota que mide 300 centímetros. 3 metros. Cierro. Sabemos que para editar los elementos horizontales y verticales, tenemos que recurrir a el botón editar tipo que aparece aquí en las propiedades. Es decir, que tras seleccionar la barandilla, vamos a editar tipo. Este es el nombre que tiene este tipo de barandilla y que viene por defecto en Revit. Si queremos uno nuevo, si queremos editar la forma de esta barandilla, lo que les recomiendo siempre es no tocar el elemento original, sino más bien crear uno nuevo. En definitiva, se trata de tener el máximo posible de familias para utilizar en los diferentes proyectos. Entonces, voy a duplicar. Le vamos a decir que se llame hierro forjado. Y las características, evidentemente, son iguales a las que teníamos antes, a las que tenemos aquí. Es la misma, porque de momento solo la hemos duplicado. En las propiedades de tipo aparecen una serie de parámetros que aún no hemos estudiado. Bueno, ahora lo que me interesa son estos dos botones. Con el primero vamos a editar los componentes horizontales y con el segundo vamos a editar los componentes verticales. Toco aquí. Observen lo siguiente. La altura del primero dice 90. La altura del segundo dice 40. Si selecciono este y lo subo, arriba, aquí no pasa nada. Porque en realidad, la posición de esto es simplemente en el orden que se han ido creando, o en el orden que nosotros la posicionamos. En realidad lo que importa es que tiene un nombre, el que sea, y tiene una altura determinada, la que sea. El de fase, al final, también marca la posición. Luego tiene un perfil, que en este caso es el mismo, en ambos casos, o sea, igual aquí que aquí. Y un material. Cuando creamos una barandilla de cero, nos conviene posicionar estos elementos en el mismo orden que aparecen en el elemento físico, en este de aquí. Así es más fácil encontrarlos. Por lo tanto, lo voy a bajar. El de arriba se llama Head Rail, pero podemos decirle que se llame Pasamanos. Y el de abajo se llama Bottom Rail. Podemos decirle que sea Barandal 1. O que el primero sea Barandal 1 y este Barandal 2, como queramos. Podría alterar esta altura y en vez de que esté a 40, que esté a 60. Puedo aplicar para ver los cambios. Algunas veces no lo aplica hasta que debemos aceptar. Y agregar otro más. Puedo bajarlo. Decirle que se llame. Barandal 2. Decirle que esté a 30. Y el perfil vamos a elegir el mismo que tenemos aquí arriba. Entonces buscamos que sería este. Material. Ya saben que pueden simplemente copiar y pegar el nombre aquí. Aplico. Voy a aceptar para ver los cambios. Ya que no me hizo caso. Voy a aceptar para poder ver estos cambios. Este aviso que aparece aquí nos está diciendo que hay problemas de referencias. Y por eso no se pueden crear los balaustres. Este error es muy común. Por eso he preferido seguir estos pasos para que ocurra. Seguramente recordarán que en los elementos horizontales, el de arriba se llamaba Hand Rail. Estaba en inglés. Y el de abajo se llamaba Bottom Rail. Por lo tanto, ya hemos visto, ya deberíamos saber, cuando creamos elementos verticales en una barandilla, le tenemos que decir desde qué posición está, o cuál es la base de ese elemento, y cuál es la parte superior de ese elemento. Y las referencias que tomamos son los elementos horizontales. Como esta barandilla originalmente está creada con parámetros en inglés, resulta que los elementos verticales están puestos desde la parte inferior hasta el Hand Rail. Como le cambiamos el nombre a esa referencia, Revit estará buscando Hand Rail, no lo encuentra y no sabe qué hacer. Y por eso simplemente han desaparecido los balaustres. Pero sabiendo que está ocurriendo eso, le damos a aceptar, vamos a balaustres y corregimos ese error. Lo voy a seleccionar, voy a editar tipo, vamos a los elementos verticales, los balaustres, y si observamos, dice aquí en el patrón principal, o sea, los que están en el medio del tramo, tiene un nombre, que como saben puede tener el que queramos, tiene asignada una familia de balaustre, hasta ahí es correcto, y el problema está aquí, en la base. Como cambiamos el nombre, recuerdan que cambiamos el nombre de Hand Rail a pasamanos, la referencia que tenía Revit era un nombre, y ahora resulta que ha cambiado, entonces no lo encuentra. Al abrir, aparece aquí asignado pasamanos, y aquí vamos a ver que dice pasamanos. Y claro, si la base es el pasamanos, y la parte superior es el pasamanos, pues no crea nada. Entonces, la parte superior es el pasamanos, está correcto. Pero la base tiene que ser el anfitrión. El anfitrión que sería en este caso, nuestro suelo imaginario. Se refiere a anfitrión en el caso que lo asignemos a otro elemento, como una escalera, por ejemplo. Bien, vamos a decirle anfitrión. Ahora si aplico, aparece. Lo mismo ocurre con estos otros elementos. Dice que la base es el pasamanos, ya sabemos que no, es el anfitrión, y aquí también. Sin embargo, la parte superior sí es el pasamanos, así que aplicamos. Ahora está correcto. ¿Qué ocurre? Que estas bolas no coinciden con estos elementos. ¿Por qué? Simplemente porque estas bolas no tienen ninguna relación con la altura de estos elementos horizontales. Simplemente fue creado este balaustre como una familia que tiene estos elementos. Si quisiéramos adaptarlo a esta nueva situación de barandilla, tendríamos que ir, duplicar la familia de este balaustre, mover esta bola a esta medida y agregar una nueva aquí debajo. Pero el objetivo de este video no es hablar sobre ese tema, sino otro que ahora vamos a ver. Para eso, lo primero que voy a hacer es cancelar y volver atrás. Quiero mantener la barandilla en el aspecto original. He vuelto atrás y por lo tanto he perdido el momento en el que he creado la duplicación de esta barandilla, así que la selecciono. Vamos a editar tipo, duplicar y volvemos a crearla diciendo que es hierro forjado. En los horizontales no vamos a hacer ningún cambio, sino que lo que quiero estudiar en este caso es este otro, los elementos verticales. Vemos que en la base no hay nada asignado y la parte superior es el handrail aquí arriba. Lo mismo ocurre aquí. El patrón principal son los elementos que aparecen entre medio de cada tramo. Recuerden que cuando creamos una barandilla podría tener un tramo hacia aquí y otro hacia aquí. En este caso tendríamos dos tramos, del cual los extremos y el que es intersección entre un tramo y otro se controlan desde aquí porque son pilastras. Para que todos los elementos verticales sean iguales, lo que hacemos es asignar la misma familia de balaustre tanto al patrón principal como a las pilastras. Lo otro a observar es que en este caso tiene un desfase superior. ¿Por qué? Porque lo que pretenden es que la bola pase hacia arriba. Por lo tanto, la altura de esta barandilla es 90, pero esta tiene un desfase de 750 más. Lo mismo ocurre aquí porque, como decíamos, es el mismo balaustre, por lo tanto mantiene las mismas condiciones. Si el tipo de balaustres que va a haber en el patrón principal es el mismo, o sea, el mismo que se va a repetir, aquí va a aparecer únicamente uno. En el caso de que sean dos, tres o cuatro tipos distintos, aquí aparecerán todos en el orden que queremos que aparezca ese ritmo de elementos. La separación entre ellos es de 120, un metro con 20. Pero recuerden que este tramo tenía 300 centímetros de largo, con lo cual jamás podría ser esta separación 120, porque estaríamos hablando de que aquí habría por lo menos 360. Ahora vamos a ver por qué aparecen estas divisiones idénticas. Y lo vamos a controlar desde aquí. Vamos a ver la justificación. Dice, expandir el patrón para ajustar. Para ajustar al tramo. ¿Esto qué significa? Lo vamos a ver si tocamos en inicio. Inicio. Aplico. Observen que aplica desde el primero al segundo la distancia de 120 que definimos aquí, al siguiente también 120 y en el otro deja el que quede. Por lo tanto, en este tramo, la cantidad de elementos que hay dentro de lo que se denomina patrón principal son dos. Si le decimos que se justifique con el final, aplico. Como deducirán, aplica los 120 desde atrás, dejando el sobrante al primer tramo. Si vamos a justificar y le decimos centro, aplico, posiciona uno, 120, 120 y los tramos que sobren. Si le decimos expandir patrón para ajustar, utiliza dos, los que han entrado en inicio y final, que eran dos, pero movidos de tal manera que se dividan en tramos iguales o partes iguales. Aquí, en dividir patrón, está indicado que cada extremo de segmento, es decir, si tuviéramos una barandilla que tiene dos tramos, haría una división en ese tramo y otra en otro. Vamos a probarlo. Voy a aceptar, aceptar. Estando seleccionado, voy a editar camino y voy a agregar otro tramo. Cierro. Vamos a editar tipo. Vamos a la colocación de balaustres. Observen este parámetro que va a cambiar cuando toquemos este. Ahora se los cuento. Vamos a decirle aquí, nunca. Aplico. Observen que lo que hace es, cada 120, crear un elemento vertical. Porque le he puesto nunca. Entonces, considera, cuenta, este tramo, esta parte del tramo, más esta parte, para generar el siguiente. Aquí tenemos la posibilidad de agregar ángulos, especialmente cuando trabajamos con arcos, para determinar cada cuánto queremos que agreguen nuestros elementos en el arco, o como decíamos al principio, definirlo por cada extremo de segmento. en este caso, si elegimos inicio, observen que se aplica desde aquí el inicio, y en este otro tramo, que tiene un nuevo inicio, aplica el siguiente. Lo mismo que, si elegimos centro, lo divide de tal manera que esté centrado en el tramo. Si observan, no aparece una pilastra en la esquina. Eso se debe a que lo controlamos desde aquí abajo. Como dice, nunca, no lo aplica. Si le decimos en cada extremo del segmento, entonces aparece.